Muy buenas soy JD y bienvenidos a mi survival A ver como estoy viendo, tengo un cochecito Tengo un cochecito Ah, por cierto, en este capítulo vamos a hacerlo Ahí está, aquí, no lo distingue a tanta mierda que tiene Nos vamos a ir ahora A la cerradero Sí, vamos a irnos a la cerradero, ¿vale? Porque allí está la sierra mecánica Creo que sí Y por allí creo que hay alguna ampliación de inventario más Ah, espera, te voy a soltar Mierda que tengo encima A ver, hmm Ah, la han quitado la rampa Bueno, rampa no tenía Buah, otra vez tan mallado y sediento Es que claro, si yo pongo esto aquí así Esto aquí así O lo puedo poner aquí en este lado Lo puedo poner en este lado La escalera, la puedo empalmar por ahí Yo diría que me gusta, ¿eh? Eso es, y para subirme aquí tengo que poner una escalera Porque esto es horrible Venga, súbete, anda De hecho aquí lo empalmo para acá Y puedo subir para allá Vale, pues mira Además esto se queda más o menos bien puesto, ¿eh? Sí, vamos a hacerlo de esa manera Ah, vale, voy a soltar cositas Vale, vale, vale ¿Otra vez la niebla? Joder, no me da tranquilo, ¿eh? A ver, de comer Ya esto, ¿cómo está? Vale, he comido y bebido De bebida, sí De comida, sunga Y la niebla, por supuesto Que no falte Bueno, por suerte tengo comargo Tengo comidilla, ¿vale? Tengo comidilla A ver, voy a ver si puedo hacerme Me lo puedo hacer Ah, bueno, pero no puedo colgar Y la fogata, ¿cómo se hace? Fogatilla Pero tampoco tengo la reja Vale, me la puedo fabricar Para hacérmelo esto, vale Vale, vamos a dormir, venga Anda, se ha estrellado un nota ¿A dónde se ha estrellado? Espera, te voy a hacer una cosa Ya que se ha estrellado un nota A ver qué le puedo intercambiar El tío este Los bates de béisbol Yo esto no lo voy a utilizar nunca Creo que tengo alguna pistola más Eh, la can... No, la voy a utilizar Tengo la mía El resto de cosas me lo quedo Tengo aquí otra pistola Cerrucho... Nada De esto nada De esto nada Nada Vale, voy a ver si le puedo... Pero primero tengo que encontrar Notas Que no sé dónde el coño se ha ido Bueno, dónde el coño se ha ido, no ¿Dónde se ha estrellado? Ay Me dice Úpita A ver Lo primero que hay que hacer Cuando se encuentra un tío de estos Es saquearle el maletero, ¿vale? Y ya después Si eso le salva la vida Pero primero saquearle el maletero Si tiene algo No veis, como esto Vale A ver Ahora te saco nota Sí, sí, sí Hostia, bonito el saleco, ¿eh? Gracias O sea Es una mierda, ¿eh? Vale Se le cambia No Vamos, coño Me he asustado Las pilas Si tuviera otra cosa Joder Ropa No Verás Vamos a ver ¿Tú no tienes cañas de pescar Y otra cosa interesante Nada más que esta mierda? Ah Pues parece que no tiene más Más Porque tiene mierda Pues No Lo que le sale es lo mismo Quizás me lleve esto A Un cuchillo ¿Qué me estás contando? ¿En serio? ¿Todo esto por esta mierda? Ala Eta la mierda Desgraciado Vaya El trateo De este juego Es una mierda, ¿eh? Lo que me ha dado Es nada y menos Para lo que yo le he dado Buah Vaya, porque ya no lo hago más El próximo se cae en el coche Bueno, a ver Le puedo mirar lo que tienen Para negociar Pero Yo aparte menos No voy a negociar nada Porque es un timo total El timador del apocalipsis Alí, nos dice Vámonos para coger el coche Nos vamos a ir Al aserdero Que no me acuerdo Es que no me veía Parece que el vehículo Lo han arreglado un poquito Vamos a coger por aquí en medio ¿Vale? Parece que sí Se controla un poquito mejor Eso sí Esta temporada Voy a pasar 20.000 kilos De las gallinas A ver Pasar me refiero Que no voy a Criar ni tonterías Me la voy a cargar Cuando vea Ahora mismo no Porque no tengo Ni fogata Ni nada Pero cuando tenga Me cago todas las gallinas Y tener carnecita Bastante A ver Aserdero por aquí Vale Aquí creo que no había nadie No Pero sí hay cositas Que lástima Que estos troncos No se puedan utilizar De verdad Eso es una mierda Por cierto Los pelotes Los voy a necesitar Ah, no Esto no Trapo no Shadarra Vale Más shadarrita Lo que se nos quita Lo que me dejó rayado Era Que no No sé Dónde está ahora la tarjeta La tarjeta Del hormiguero No La tarjeta De Para entrar allí En la habitación aquella Voy a llevar La bombona Esta Esto lo meto ahí En el coche Y se queda todo bien En el coche No la furuenta Y Esto no me lo puedo llevar Vale Vamos a subirlo aquí Ah, coño Digo Se ha caído Vamos a acercarnos A aquel lado Que rápido ha saltado Esto Aquí había osos Ah, vale Sí, sí, sí Esta era Esta era Ah, gira el osito El osito pequeñito Me acuerdo Ahí había un mojón gigante Creo que era Ah, mira Donde está el otro oso Vale Mientras que el oso No se levante Mientras que se cae Todo tonto Perdido Mola Cuando tenga el lanzallama Entonces me cargaré El bicho hecho Vale Otro bate Paso Mira, la sierra Esto Nada Botella Plato Comida Hola Mira, han cambiado El modelo del mojón Sí, la han cambiado Antes era así O una olla No sé yo si habrán metido ahí Que se pueda Que el mojón tenga algo detrás O algo así No lo sé Coge Ahí está ¡Uy, coño! Bueno Vive tu vida tranquilo, chiquillo Me voy a acercar un segundito Allí arriba Uh, me va un bajonazo Porque a lo mejor allí hay alguna escopeta O algo así Aunque ahí había bicho, ¿no era? Creo, no me acuerdo No sé si había Creo que sí había Ah, este era Ah, que me he confundido Bueno De todas maneras Todo esto hay que saquearlo bien Vale Vale Mmm Ahí había bicho Vale, ¿dónde era? En aquel lado Vale Ah Está picando a la rí... Vale Primero voy a coger lo de la ampliación de inventario Que estaba aquí abajo Sí, ahí está Vale, estoy viendo Ahí está Tenemos ampliación de inventario Ahí está Guay Mola Y los sacos de cemento No sé para qué sirve Pues total No se puede construir nada Que yo sepa Y este es el coche nuevo Bueno, coche nuevo Oh, no sé Se podrá poner en esta temporada Las torretas Porque en la temporada pasada No se podía poner torretas Y esto, por cierto Me lo voy a quedar Para meterlo en el coche Vale Cógete esto Vámonos para el coche Que estaba Por este lado Ah, poner las dos archivadoras ahí dentro Bueno, primero voy a saquear esto un poquito Y ahora me llevo este de aquí Más pintura La guitarra Sí, para meterle un guitarrazo a uno también Esto, nada Ah, paso Espérate, esto es un cubo, ¿no? Sí, un cubo, vale Bucket Esto me lo quedo Ostras, pues el resto no me lo voy a dejar aquí dentro No me interesa Vale, aquí no nada No nada, no No hay nada Esto está desmontado Mira, otro disco de esto Eso no sirve para nada Vale, vamos a llevarnos esto para la camioneta Esto queda muy bajo Ah, vale, sí Aquí es donde estaba la sierra mecánica Vale No, 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 no Miento, aquí no estaba la sierra mecánica La sierra mecánica está por ahí arriba Vale Donde estaba lo del oso ¿Dónde está? Aquí Sí, lo del coche lo han cambiado Se maneja mejor He dado una vuelta que no vea ¿Quieto? Sí Guay ¿Qué? Ah, cuerda O sea, no lo distinguía Más cuerda La cuerda me viene de lujo para fabricarme el... La base que me quiero hacer Otro cursillo Nah Esa es la tarra de madera pasó Plato Que no sepa qué mierda quieren plato Vale, munición Ah, comida Me viene de lujo Porque estamos mallados Comida de gato, ¿no? O comida de... No sé lo que es comida Ni quiero saberlo Ay, no había por aquí una escopeta O era en la otra casa No lo sé Puede ser la otra Otro cubo Me viene bien Ah, vale Eso estaba como cerrado ¿No era? ¡Uy! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Uh! ¿Me lo puedo? ¿Me lo podría llevar? ¿Y sacarlo de aquí? A ver Mola Otro Ah, esta no tiene nada Bueno, sí Una chocolatina Esto Y esto No parece que haya No parece que haya No sé Ahí veo yo colgando algo Pero no sé lo que es No, espérate ¿Puedo pegar ¿Puedo pegar por aquí? Ah, sí Uy, que me da Hostia, que me da A la toma por culo Uh, guay Qué indeblito De verdad Qué indeblito Está, hijo No me extraña Si no come nada Otro estoñador Paso ¿A ver por aquí una escopeta? Sí Tengo una palanquita Palanca, palanquita Palanquiruri Palanca, palanquita Palanqui ¿Qué? Qué pedazo de animación Buah, vaya mierda Vaya auténtica mierda ¿Qué tipo? ¿Y qué tipo tengo? Madre mía Otra palanca Que no me la voy a llevar Ah, mira munición La mesa No me la voy a llevar Ah, qué mierda ¿No debería haber una escopeta? Hostia Qué mal, ¿no? A ver Mmm Me quedaría por entrar Me quedaría por entrar Allí Y en este lado Me quedaría Espérate, a ver Aquí en este no Porque ahí no Si acaso hay un quad Ahí hay un quad Pero lo que me interesaría Sería la sierra mecánica No sé dónde está el oso Vale Ponte Esto ¿Cuánta munición tengo? Mira, vale No está mal Ah, espérate Pero no Me parece a mí que no puedo entrar Sí No tengo asha Con esto no puedo entrar ¿Cierto? No No Ah Mierda Que no puedo entrar por aquí Bueno, ni por aquí Ni por ningún lado Porque no tengo El maldito asha Esto sí que bugueo Mira, pues eso lo han arreglado ya Los zombies ya pueden subir Lo de las escaleras Vale, pues entonces Y aquí la puerta Está cerrada Y aquí la puerta está cerrada Y la sierra mecánica está allí La estoy viendo desde aquí Qué guasa Que no tengo asha Porque aquí no lo tengo ¿No? Aquí no hay ninguna asha Un serrucho Y munición de escopeta No tengo asha Para poder entrar aquí dentro Qué guasa Está guapa, ¿eh? El aserradero Pues entonces Y no me encuentro ningún asha Esto me lo queo Esto me lo queo Me lo queo El cubo me lo queo Porque No me cabe Porque 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 para hacerse La Los casarros Esto que recolectar Para recolectar el agua Y todo esto Es necesario el cubete Pues voy a hacer una cosa ¿Vale? Qué guasa No me encontré Tengo asha de todos Colores Y no me encontró Ni una Martillo Lo único Que me he encontrado No puedo No me sirve A ver ¿Dónde encuentro yo Anasha ahora? Yo es que no he visto Ningún asha, ¿eh? Wow Como que está esto Hostia Tenemos caravanas, ¿eh? Bueno Quítate esto, meón Ponte No Esto no Quita Vale Ponte la metreadora Aquí hay otro nota Mira, lleva la escopeta Mira, como esto Y me llevo la flecha Que no sé si me la lleva para nada Pero bueno Y la comida Vale El resto te lo dejo Y por aquí ni nada Increíble Que no me encuentro Ni una asha Vale Pues Joder, que no hay una asha Para poder entrar allí Pues mira Vamos a hacer una cosa Voy a dejar capítulos ya ¿Vale? Me voy a ir para casa Me voy a ir para casa Pero En el próximo capítulo Voy a dejarlo Vamos a empezarlo desde aquí ¿Vale? Y me voy a acercar Porque no voy a volver para casa Por una asha Ni nada por el estilo A la mina No, allí Allí la mina Sí, el túnel Que está en aquel lado ¿Vale? Y aquel lado Este es donde Este es otro lado No, vale, vale Este es donde Para casa ¿Vale? Vamos a llegarnos allí Y ya de camino Exploraremos un poquito aquello ¿Vale? Pero como estoy diciendo Ya lo dejaremos Para otro siguiente capítulo Ya sabéis Si os gusta Denle a like Compartid Si os gusta Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós